Hola que tal amigos y amigos de Detrás de Cancha Radio, bienvenidos a un nuevo episodio esta vez vamos a estar conversando con un delantero que también hizo vía obviamente a nuestro fútbol es venezolano, nacido en Puerto Arras, viene de quedar campeón, hace un par de meses consiguió la esterilidad número 12 con el Caracas Fútbol Club y eso, sus buenas actuaciones del fútbol el sonido le permitió salir al extranjero, hoy hace vida en el club deportivo Olmedo de la primera división del Ecuador, vamos a estar conversando con él, él es Carlos La Sombra Espinosa, estuvo en Estudiantes de Mérida, estuvo en el Caracas Fútbol Club donde decimos que quedó campeón, también estuvo por allí en Yaracullanos, Llaneros y mucho más vamos a estar, vamos a irlo conversando, vamos a irlo llamando ya para comenzar esta tertulia con Carlos Espinosa, La Sombra Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches manito, ¿todo bien? Todo bien, bienvenido a Atriz de Cancha, ¿cómo estás? Gracias y bueno, bien, gracias a Dios, está relajado con la casa Muy bien, Carlos, empezar preguntándote, obviamente por tema de actualidad, ¿cómo estás viviendo la cuarentena? ¿cómo va ese proceso? No, pues bueno, mira, la verdad, bastante complicado este momento que estamos pasando pero aquí en casa hasta ahora, descansando, entrenando cuando se puede y bueno, bastante, un poquito amanecó como angustiado con ganas de irme, de irme a mi casa pasar estos días allá con mi familia, pero bueno, lamentablemente no se puede y me toca estar acá esperando Claro, ¿tienes poco tiempo todavía en Ecuador? ¿te fuiste tú solo o te fuiste con parte de tu familia o fuera allá? No, 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 estoy solo acá, estoy solo Bueno, fíjate que hace un par de minutos estuve conversando con John Marchand que ahora está en Perú y bueno, casualmente tiene la misma situación que tú, ¿no? A veces uno no lo espera así, ¿no? Que le toque una experiencia afuera y bueno, tenga que suceder todo esto Sí, vale, la verdad es que como te dije hace rato, muy triste por este momento que bueno, que ya es algo que a nivel mundial que estamos pasando lo que más uno quiere es que hayan cada día menos personas enfermas de este virus de este tan mal que hay en el mundo y podamos salir adelante todos vuelvo a toda la normalidad porque bueno, como tú dices nunca me esperé que pasara obviamente cosas como estas ahorita en este momento que estoy por acá en Ecuador que vine a jugar al sur y tal y bueno pero nada, toca esperar pasar todo este momento y ya que sea lo que Dios quiera con el favor de Al final terminan siendo, más allá de una experiencia deportiva terminan siendo experiencia de vida para ti como te digo, para varios de tus colegas que bueno, que están en una situación similar Sí, sí, exacto, no, hay, por ahí vemos muchísimos jugadores en este, en esta situación yo estoy acá con unos compañeros, o sea, colombianos por ahí ya hablamos a veces y tal, están también un poco desesperados y pongan a irse a sus casas también es lo que más hablamos pues, pero ya bueno, ya aceptamos como que bueno nos toca quedarse, nos toca entrenar acá y mantenerse como uno pueda hasta ahora Así es, Carlos, precisamente sobre esa preparación, sobre ese mantenerse en forma bueno, a pesar de todo esto que es la cuarentena, cómo está llevando el tema el cuerpo técnico sobre este proceso? Bueno, bueno, desde un principio del día, el fin de semana que íbamos viajando a Guayaquil y se suspendió la fecha, ahí los profes nos reunieron y el preparador físico Jorge Valtamando un plan de trabajo, un banquito de fuerza, de cómo se puedan hacer en casa porque, bueno, por ejemplo, en mi caso veo un apartamento pequeño y no tengo como espacio como para correr, cosas así, sabes entonces, muchos están así, entonces, la mayor cosa que mandó fue fuerzas excéntricas, preventivas y cosas que podamos hacer en la casa como ya te vi De acuerdo, Carlos, cómo ha sido la experiencia hasta los momentos en Ecuador desde el plano deportivo, tu relación con tus compañeros, con tu entrenador pues mira, está hablado bastante bien, desde el primer día que llegué, me sentí bastante bien porque ahí tengo muchos compañeros que no son grandes personas que quieren luchar y mejorar y progresar en esto porque en fútbol no hay compañeros que te hacen pasar un mal momento al contrario, en vez de que llegué, me hicieron sentir bien cómodo y hasta ahora me sentí bastante bien, pero que sea yo que me tocó así Que bueno, de verdad Corrígeme si me equivoco, tuviste la oportunidad de debutar, fue ante Independiente del Valle, ¿no? Exacto, exacto Casi nada, el campeón de los sudamericanos Ajá, exacto, no van a haber llegué, faltando una semana para iniciar el torneo ahí por tema y cosas de acá, no me pudieron incluir en los primeros partidos me pudieron incluir las dos primeras fechas Sí Ya la tercera fecha, debuté contra Independiente del Valle luego la que gracias a Dios ganaba porque no habíamos sumado La siguiente semana me tocaba contra Macaray y en el entrenamiento tuve una contraventura y me perdí ese partido también, no, perdón, contra Orencio ya luego me recuperé, pero en la siguiente semana me sentí bastante mejor y fue cuando sucede todo esto que íbamos viajando a Guayaquil para jugar contra Barcelona así que solamente fue un solo partido Claro, ¿qué tal precisamente fue su experiencia ante Independiente? Como te digo, debutaste nada más y nada menos contra un campeón de América, ¿no? Este, y un equipo que ha dado muchísimo que hablar en Ecuador sí, sí, sí es un equipo bastante grande bueno, muy buen fútbol pero bueno, creo que ese partido el profe supo manejarlo supo indicarnos las cosas como eran y por eso sacamos el resultado y de experiencia, bueno, la verdad, bien contento primero de debutar en esta liga porque bueno, ya Independiente por ahí también en la Copa Sudamericana lo había enfrentado con Caracas exactamente justamente cuando salen campeones así es así que hablen bien Carlos, ¿cómo te has podido comunicar con algunos otros venezolanos que están jugando en Ecuador? de hecho, sin ir muy lejos, junto a ti se fue Alain al Delfín sí, sí, no, bueno, por ahí con el único que he hablado así es que he sido con Alain no sé, del resto por los demás por ahí en Macará creo que está... Balsa 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 Balsa, cuando, bueno, cuando jugamos la trea no puede estar pero el jugo creo yo lo estuve dentro de la tribuna quería, si estaba en cancha quería hablar con él, pero bueno, no pude por aquí en Técnico está cerca también otro venezolano creo sí hay varios, hay varios la verdad sí, él también pernía en el MLE ajá coincidiste con él en Caracas, ¿verdad? no, 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 cuando yo llegué ya pernía ya él se había ido, cierto, cierto sí, por ahí conversé con él fue hace tiempo cuando vine con el Caracas pero hasta ahora pues no he conversado con él, con ninguno hace ya, Carlos, y en cuanto al tema de país, de afición, cómo te han recibido teniendo en cuenta que bueno, lamentablemente también por esta situación país que tenemos en Venezuela, ha habido mucha xenofobia fuera de nuestra frontera sí, sí, este, pero bueno, por la parte de afición y eso es bastante bien pienso que la gente está pendiente bastante del fútbol, están siempre pendientes de escuchando la radio, los partidos, esto acá en el equipo que estoy, que es Olmedo, es una buena afición, es muy parecido a lo que es MENDA, en Venezuela ok sí, pero bueno, hay otros equipos, de los equipos grandes acá son unas aficiones bastante buenas, que te hacen sentir bien al jugar esos partidos y esas canchas así, siempre con bastante gente, que en mi caso eso me gusta jugar partidos con bastante afición y te motiva a dar un mejor partido creo así es, Carlos mencionabas, mencionabas Mérida y obviamente hay que preguntarte sobre tu trayectoria pero empezar un poco desde los inicios, desde cuando comenzaste a jugar al fútbol, cuando fue el momento que tuviste bueno, quiero ser jugador profesional bueno, eso fue la verdad desde niño porque además eres de Puerto Ordaz, o sea una ciudad futbolera no, 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 yo no soy de Puerto Ordaz ah coño, fíjate, había leído, justamente le había leído que eras de Puerto Ordaz no, no, este de Miranda estaba en Carabobo y me hice velas iniciales de fútbol con el Carabobo pero bueno, tú me preguntaste desde que edad quería jugar al fútbol profesional y bueno, la verdad fue por ahí como de los 10, 11 años que bueno, en mi casa siempre veían mucho fútbol y eso, mi papá fue futbolista jugaba, jugaba en América de Cali y en las menores, en divisiones menores pues no jugaba sin ir jugando tengo un tío que fue selección Colombia, jugaba en mi capitán intermillonario y bueno, por ahí siempre como le estuvo eso del fútbol si, o sea, en los genes tienen una familia futbolera si, entonces la verdad fue increíble y eso es una vez me voy a ver a jugar al Carabobo con mi hermano contra... contra Datachi, ¿no? estaba, estaba le pedo full y cuando sale el Carabobo yo estaba del lado de la barra impresionante toda la gente, todo lo que tira y yo estaba al lado de mi hermano y más, se me salieron las tardes y mi hermano me dice, tranquilo que algún momento va a estar ahí y son cosas que te hacen trabajar como que para estar, ¿sabes? claro entonces, bueno, ahí al tiempo tuve la oportunidad de estar con Carabobo porque me hizo el profil y no lo hizo pero en el Carabobo hice las menores, sub-17 y sub-20 de acuerdo y ya, bueno, ya de ahí me voy a... el profesor que me dirigió a Superible en Carabobo me lleva a Sport Club Guarani, un equipo de segunda de ahí de Valencia también si, 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 lo llegué a escuchar si, ahí me fue bastante bien siendo juvenil y todo yo jugué mucho, hice varios goles 7, 7, 8 goles, algo así y bueno, ahí, el profe, el pocho que me contacte para ayudarme a Carabobo con el equipo de primera, que quería estar en primera y todo eso y ahí me voy a Carabobo precisamente que pasaste por Carabobo el equipo de Aracuyano Carlos viste que acaban de subir, no? a primera nuevamente, no? como... o sea, te dio algún tipo de sentimiento? si, obviamente me dio mucha alegría porque bueno, fíjate que yo, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con Morotti hablamos, que es el dueño del equipo si meses antes de que sucediera el ascenso de ellos me lo encontré en Maracaibo en el hotel donde estábamos concentrados ok que fue el año pasado con Carabobo y hablé yo hablando con él bastante y eso me comentaba pues que ya quería subir al equipo y todo eso con uno de los gerentes de Carlos Rodríguez que hubo conmigo cuando... cuando estuve ahí con Aracuyano siempre hablo con él también y por ellos también obviamente me dio mucha alegría porque es un equipo que cuando estuve en él era impresionante la afición en el que... todo y... sería bueno que... que volvieran a eso, no? porque... el fútbol venezolano necesita más claro y que Aracuyano y Aracuy que también ha seguido ahí este... el estadio Florentino López para mí es uno de los mejores estadios del país si... si... llegó un momento en que... lo descuidaron pero ya... ya por ahí está bastante bien si... lo están recuperando, no? como en sumo como también están... hicieron con el... con el Misael que ya lo... bueno que antes de que... pasara todo este tema eso me alegro mucho más eso me alegro mucho más lo de... lo del Misael porque... es una cancha que... mientras... o sea la sintética no te ayuda esa realidad tampoco fue en fútbol y... si... y las condiciones que estaba la del Misael Delgado siendo una cancha sintética era muy mal eh... bueno ahorita en vacaciones cuando estuve en Valencia pasé por ahí me asomé a ver y ya... este... bueno gracias a Dios pudieron... pudieron... hacer de esa una gran cancha, no? con la... con la grama natural que es lo que a uno más gusta así es entonces después de Aracuyanos eh... pasaste a... corrígeme si me equivoco a Llaneros a Llaneros a Llaneros exacto sí ahí estuve en Yaratuiano pasé a Llaneros 3 que me manda... el profe... Lino Alonso me manda... estaba dirigiendo al profe Rodrigo Piñón ok y me volví a Llaneros estuve con... con Llaneros ahí jugué muy poco tenía... yo era... o sea yo... venía de salir de ser juvenil y... y en ese momento tenía grandes delanteros ahí y delante además estaba Rafa era como este estaba Rongo como... como... Juvenil siendo delantero Leandro Vargas y Pi Castillo era un buen equipo sí sí, sí estaba el Turco González teníamos un gran equipo que en ese... tenía... ese equipo tenía mucho tiempo sin... sin meterse entre los oches ese torneo logra un eterno que... nos dejó fuera... Aragua pero bueno la verdad fue... bastante bien compartir y... yo estar en ese club claro es... después... después de Llaneros después de Llaneros ¿hacia dónde fuiste? después de Llaneros después de Llaneros me voy a Portuguesa en segunda ok con Portuguesa en segunda con... Francesco Estefan que... bueno ese torneo ascendimos al equipo Primera División y... Portuguesa también un equipo... un equipo con historia en el fútbol venezolano sí el... es... es... es bastante... es bastante historia la afición de Portuguesa la gente en la calle es... es demasiado... aficionada al fútbol que reconozcan cada rincón de... de esa ciudad siendo parte de ese equipo y bueno nada ahí... eh... lamentablemente no... no... los últimos partidos no... no estuvo muy bien en lo... en lo personal con el técnico tuvimos ahí un poquito de roces y todo eso y decidirme ahí me voy a estudiantes de Caracas ya sentimos ese año también con estudiantes de Caracas este... que bueno que... equipo que... que se había armado ese año para... para ascender tenemos un gran equipo y... y logramos... este... salir... salir y... 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 y subir el equipo a primera no... eso fue ya que... que... que año? sí... ese ascenso fue en 2015 ok... de acuerdo sí... y después de ahí es que llegas a estudiantes de Merida? no... no... mira... ahí tuvimos un mal momento la verdad... que bueno... fue un momento que... que... espero no volverlo a vivir ehh... y ahí me bueno... terminamos el... todo... subimos... y... yo estaba en mi casa... ehh... intentando irme a otro lado... ok... a otro lugar... y... y... pasaron los días... y... el representante en ese momento que me estaba buscando... que... me decían que tranquilo... que tranquilo... y... a la final... arranca todo y... me quedé en el aire... ¿sabes? me quedé sin equipo... y... sí... ehh... ya... o sea... ya la primera había arrancado... ya... a la segunda edición... me quedé tomando semanas... arrancado al torneo también... y... bueno... hasta ver en mi casa... todos los días desesperados... y... como que... como que no puede ser que me quede sin jugar... un poquito... claro... ehh... que un buen punto... de que lo que hace era llorar... y tal... y... tranquilo... y... y... bueno... ahí aparece... ehh... la versión de Ina Falcón... ok... unión aclerico Falcón... sí... sí... que... le doy gracias a Dios... sabes que... eh... Dios... los tíos apiertan... o sea... que... que eso fue... un punto vital para mí... haber pasado por él... por el unión... porque... bueno... ehh... me fue muy bien... eh... le doy las gracias al profe Alex García... eh... mi canal me hizo... el contacto con el profe Alex García... para... para llevarme allá... y... tuvimos un buen año también... ehh... porque bueno... era un equipo que nunca... aspiraba a nada... y ese torneo... fuimos ahí... casi por subir a primera... también... pero bueno... lamentablemente... no se pudo... y de ahí... es que doy el paso... y... y me contactan... los estudiantes... y... y logro irme a estudiante de Mérida... y qué tal la... qué tal la experiencia en... en Mérida... no... muy buena... la verdad... muy... muy buena ciudad... para... para jugar... eh... la física... todo... todo... la cancha... eh... los técnicos que tuve... y la verdad... bastante bien... y... bueno... como... como pendije hace rato... por el... el paso por estudiante... fue... algo que... fue bastante importante... para mí también... eh... estuve a... grandes entrenadores... por el primer torneo... no... no... no jugué mucho... estuve con el profesor Juan Cruz... un argentino... no... no me tenía mucha... mucha confianza... ni nada... y... siempre... cuando llegué... eh... me dijo que... o sea... porque... a mí... conmigo... el contacto era... la directiva... me dijo... yo... no te traje... tal... tu... trabaja... y bueno... yo... toca trabajar... eso vino... claro... y bueno... siempre... me tenía como que convocado... pero... muy poco... muy poco... de ahí... el primer torneo... bueno... terminar el primer torneo... lo he hecho... y... agarre el profesor... una bola... la vida... que... bueno... que la verdad fue... que me dio... eh... la oportunidad de... de darme a mostrar ahí... los estudiantes... y... gracias a Dios... no lo defraude... no lo dejé mal... y... de ahí empezaron a... subir las cosas buenas... porque... cuando agarre el profesor... nobles... que... estábamos... eh... por ahí... como de... casi último... estábamos en... en ese momento... y bueno... empezaron a hacer... las cosas buenas... llegaron... jugadores importantes... al equipo... eh... y... y... fue mejorando todo... nos lo dejamos meter... en... en un campeonato internacional... que ya estuvimos teniendo mucho... que no sé... si... de hecho... yo estuve presente... en ese último partido... en el que empatan... con Atlético Venezuela... en el Ubrígido... ya... eh... y ahí... que es ahí donde... terminan consiguiendo... la clasificación matemática... si... si... ahí... este... que no... ahí... bueno... ese partido... me jugaron un gol... y todo... si... recuerdo... exactamente... eh... pero bueno... si... gracias a Dios... después... se dieron las cuentas... se dieron los números... nos lograron meter... en Copa Sudamericana... y bueno... nada... super contento... feliz... tuve... dos grandes años... ahí... como estudiante de Mérida... y eso te... te dio el salto... al... al Caracas... Fútbol Club... y antes de llegar a eso... antes de llegar a eso... que tengo una... que... quería preguntarte por... por tu apodo... ¿no? La Sombra... ¿de dónde nació ese... ese apodo? no... bueno... eso ya... ya yo venía... de hace años... ya con... como que con ese apodo... pero no... no... me lo decía mucho... por decirlo así... porque... todo eso fue... él estaba... y estaba... y... 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 bueno... he escuchado mucho... un jugador que le decían... que se... que era... Spinoza... y... Spinoza... y... este... también... pero... era defensor... era defensor... pero... y yo dije... yo no había jugado... todavía nada... era... 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 que... por ahí... sus catorce... algo así... sus tres... y yo... sí... y yo... cuando... cuando juegue profesional... quiero que me apoyen así... dije yo... se metió eso... ¿sabes? claro... y... como que... así se fueron dando las cosas... y... hasta hoy día... gracias a Dios... me... me apoyaron así... me... me... hoy en día... sí me llaman la sombra... y todo eso... claro... ahora sí... Carlos... hablando... de Caracas... eh... llegas en un momento... en el que... bueno... tu... tu llegada... obviamente... crea expectativa... ¿no? por el... por ese... por ese buen momento... en el que llegas... estudiante de Mérida... pero parece que... no se te dan tan bien... las cosas... ¿no? incluso... me parece que a veces... eran... hasta demasiado duro... contigo... siendo parte del... siendo parte del equipo... ¿no? si... bueno... bueno... mira... la verdad que... cuando me... tuve... esa opción... de llegar... para acá... eh... eh... obviamente... bastante contento... ¿no? porque... venía a ser... dirigido también... por el profecita... claro... el profecita... era el que no... el que me quería llevar allá... eh... y bueno... si... como tú dices... eh... todo muy bien... los compañeros... todos dignos... y... obviamente tenía... con... todas las ganas... de... de hacer las cosas bien... de... de hacer goles... y... de aportar así... para... para el equipo... pero... a la final... se termina saliendo... como que... la cosa de las manos... por el... por tema de... de los de... no sé... de cinco... seis... personas de la barra... que... se dedicaron a eso... claro... se dedicaron a eso... yo... bueno... llegué al primer torneo... y... siempre titular... la copa... predibertadores... con Delfín... con Melgar... la copa sudamericana... todos esos partidos... siempre estuve... siempre los jugué... porque... andaba... el equipo está... el equipo está... muy bien... y bueno... el Profechita... siempre me tenía esa confianza... eh... pero no... no estaba haciendo... muchos goles... es la verdad... por ahí... me hice cuatro goles... nada más... eh... bueno... ya cuando... llega el segundo... semestre... que vamos al primer partido... contra... la hora... vamos saliendo... al túnel... y vamos... se formó... toda una pelea... todo... con el santel... la barra... se intentaron meter... al camerino... claro... aquel partido... que bueno... que terminan perdiendo... si... ya se partió... lo que terminamos perdiendo... que... estábamos ofreciendo... el libro... que... puñalada... de los enemas... que... me parece... inapropiado... y... nunca... como que... nunca... yo... como que... un ebay... me disculpaba... con ellos... nada... entonces... se fue creando... como que... una discordia... algo... me escribían... por el instagram... que te vamos a hacer... la vida imposible... que tal... eh... y bueno... ahí empezar... a... como que... a... a irse más... sobre mí... eh... eh... y... y bueno... obviamente yo siempre... eh... soy una persona... de que... trato de no escuchar... esos... los malos comentarios... ni nada... siempre trato de... enfocarte... en lo tuyo... y... claro... y... y me gusta que me critiquen... este... porque eso te hace mejorar... más... te hace trabajar... claro... pero... siempre trato de escuchar... a... a los... comentarios... que te... que te van a hacer mejorar... había muchas personas... que me inscribían... que tranquilos... que confían en mí... que sabían que en cualquier momento... iba... me iban a llegar los goles... porque estaba jugando bien... o sea... cosas como esa... y yo... obviamente... se lo respondí... y le... se lo agradecía... porque... bueno... a eso fui ahí... al Caracas... pero... eh... fíjate que tuve... por decirlo así... un... un... un mal año... en la persona que no lo veo así... yo creo que... aporte... aporte bastante... en los partidos... más clave... con el equipo... además... y... y... como... como yo digo... tuve un mal año... 8 goles... salí campeón... o sea... cualquiera... cualquiera... si... si... es como... como... como decía el profe Chita... si... si me da... que siempre ponía como ejemplo... si me dan para firmar... yo lo... así te lo digo... yo... en todo momento que tú me lo estás diciendo... yo me decía... bueno... en el año 8 goles... va a salir campeón... y... porque... a la final de eso... el gole aquí es mucho más importante... fue mucho más importante que lo... bueno... que el individual... porque... había momentos que los delanteros no estábamos haciendo gol... claro... no estábamos haciendo gol... si llegaba aquí Javi... la medida... llegaba a Villalba... la medida... año... por allá salía... Zeny... Robert... o sea... John... o sea... todos... todos hicimos goles en el equipo... claro... porque... fue el único que se quedó sin marcar... de los que siempre jugamos habitualmente... de los que siempre jugamos... fue el único que se quedó sin marcar... entonces... siempre lo chalequeamos por eso... pero... ahí... ahí soy... que bueno... fue un equipo que... que nos enfocamos más en... nosotros estábamos enfocados... en salir campeones... si... y creo que... todos los días... el profe Chica nos... nos hablaba de... que teníamos que salir campeones... teníamos que salir... y bueno... gracias a Dios... mira... se termina... y... terminamos ganando... la estrella... la verdad... súper... contento... feliz... agradecido por la vida... con... con Dios... eh... con la... con el profe Chica... por darme la oportunidad... de ir a... al... y... obviamente... yo quería... marcar muchos más goles... claro... pero bueno... se dio todo lo otro... que... que es más importante... pienso yo... para mi carrera pública... de hecho... uno... como dices tú... uno de esos goles... fue... fue el gol... que... con el que empatan... la eliminatoria... en Mérida... o sea... además... la... la... lo curioso de todo... es que le haces el gol... a estudiantes de Mérida... o sea... como... que significó ese gol... para ti... todo lo que estás viviendo... además... pues bueno... bastante... obviamente... importantísimo... por lo que nos llevamos... pero yo... antes... antes de empezar el partido... yo le digo a los muchachos... como que... Manos... si... si Marco... no lo voy a celebrar... no... no lo voy a celebrar... pero... o sea... en el... en el calentamiento... y todo... empezó... o sea... la gente... que me pareció... me parecieron... muy malagradecidos... con Villanueva... con personas... que... empezaron a visitar cosas... más que todo... a Villa... que decían muchas cosas... y tal... y tal... pero... que le pasa a esta gente... pues... nosotros... allá... lo que hicimos... fue... un... grande... torneo... y... nos fue... muy bien... y... siempre hicimos las cosas bien... si... con... con... estudiantes de México... me parece que... muy malagradecido... y... y... ahí... fui pensando... en medio del partido... y... se lo voy a celebrar... por eso... lo celebré... así... como que... con esa rabia... puede saber... claro... pero nada... fue... un gol... super importante... para... lo que nos estamos... en el momento... y... algo que... algo que ha repetido mucho... de tu tapa en Caracas... es... esa cohesión de... de grupo que tenían... ¿no? que... que tan... que tan cierto... eh... terminó siendo... que... que el episodio de los conos... en la grada... les terminó más bien a ustedes... siendo esa... esa motivación para... para bueno... para terminar... de... de buscar el campeonato... si... bueno... no... bueno... llegó un... llegó un momento... cuando... ya hacen esas cosas... pero... lo que hicieron... nos reíamos... y... 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 en un momento... que ya... queríamos como que... jugar sin la barra... ¿sabes? claro... que... nos sentíamos más cómodos... porque... no iban a sumar al estadio... yo pienso que... que... una barra... de un equipo... de un equipo... en la buena... y en la mala... para que puedas disfrutar... de los momentos buenos... y bien... y bien con el equipo... pero no... a la final... eso como que... como tú dices... no termina como que... fortaleciendo más... siempre... que... en la charla... en camerinera... vamos a hacerlo... por nuestra familia... por nosotros... por los que están con nosotros... los buenos... en la mala... con ese tipo de personas... y... y bueno... como te digo... bueno... yo tengo por ahí una foto... con... con Lucho... de... cuando salimos campeón... en Táchira... nos colocamos unos conitos... y nos tomamos una foto... también... recuerdo que... sí... porque... la verdad que... parecía muy... nosotros ganando partidos... ganando... ese momento... en que ponen los conos... en eso... estábamos peleando... Copa Venezuela... que nos deja fuera... Metropolitano... estábamos peleando... Copa Venezuela... estábamos peleando... por ser primero en la acumulada... y estábamos metidos ya... entre los sueños... o sea... yo decía... qué... 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 estos tipos... no entiendo... o sea... que digan... campeón... Caracas... ya... campeón... antes de empezar el torneo... sí... bueno... entonces... era algo como que... o sea... como que decían las cosas... sin lógica... ¿sabes? como... a día a día no se da cuenta... que no saben de fútbol... claro... pero bueno... también como... terminación de experiencia... al final... y a pesar de todo... y a pesar de todo... te da la... la oportunidad de... de salir... al extranjero... sí... sí... bueno... yo... mucho antes... antes de llegar al Caracas... el segundo... el primer año... como estudiante de media... tuve muchas oportunidades... de salir... y... lamentablemente... el... el equipo no me dejó... eh... antes de llegar a Caracas... y... hasta el final... porque tenía... dos... tres opciones... también para irme afuera... a la final... como que... me decían... sí... ya está casi listo... me mandaron... hasta contratos... todo... pero no era algo... que me daba... como que... ya la seguridad... y... y... ya... ya... iba a iniciar el torneo... en Venezuela... y... así... y bueno... ahorita... gracias... ya... si se da la oportunidad... concreta... de... mirar... a... al fútbol... bueno... de verdad... agradecido contigo... de estos minutos... de tu tiempo... y bueno... hermano... nada... desearte... el mayor de los... de los éxitos... en... en esta nueva etapa... de tu carrera... y obviamente... esperando... ¿no? que ya... esta situación se pueda... eh... bueno... podamos volver... ¿no? a nuestro... a nuestro día a día... y obviamente... que juego el fútbol... ¿no? porque uno que vive... uno que vive... eso día a día... coño... está como que... desesperado ya... por... por el fútbol... pues... eh... y bueno... por el favor de Dios... salgamos pronto... de... de este mal momento... como es que lo decía... al inicio... que... bueno... que... 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 eh... vencer... esta... este virus... esta enfermedad... y... y... puedan continuar... con su vida... sanamente... y bueno... eh... que Dios nos cuide... nos proteja... y ya... luego se verá... como se va... lo demás... y bueno... muchas gracias... y... te deseo lo mejor... a ti... también... en tu trabajo... muchísimas gracias... hermano... bueno... ya... lo escucharon... una entrevista... realmente... super completa... super completa... super completa... Carlos... la sombra espinosa... ahora... jugador del club deportivo... Olmeo... de... la primera de... de Ecuador... de verdad... por personal... eh... una de las entrevistas... una de las entrevistas... más completa... que he podido tener... en lo que... en lo que... en lo que llevo incluso hasta de carrera... ¿no? porque... terminó hablando de temas... hasta complicados... ¿no? como es el tema de... 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 de su relación con el... con la oficina del Caracas Fútbol Club... y todo lo que tuvo... lo que tuvo que pasar... para... bueno... eh... la actuación de la... de los... para el conjunto... avileño... y demás... así que bueno... disfruten esta entrevista... eh... próximamente vamos a tener... la entrevista con... un par de invitados... también muy muy especiales... recuerden... nuestras redes sociales... arroba... detrás de cancha... pisofútbol... en Instagram... arroba... detrás de cancha... piso... en Twitter... redes... arroba... diporacía... esto fue... detrás de cancha... radio... nos vemos... nos escuchamos... en un próximo... episodio... chao... 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 chao...